¿Oyen eso? Creo que es otro instrumento que hay que robar. Ok, hice una guitarra con algo que yo amo. Una pala. Y ahora debo hacer una canción de algo que también amé. Pero es que amo muchas cosas. Como esta tierra, mi pelaje y esa ave. Oye, voy a cantar sobre eso. De todas las cosas que amo. Si el día es abisbajo, repleto de sol. Voy hasta el fondo, pues los gozo a la par. Por la mañana, la tarde o si la noche llegó. ¡Ay! Yo adoro lo que puede encontrar. Cualquier cosa a mí me hace feliz. No sé qué es esto que parece lombriz. Más en mi interior despierta el amor. Y cuando amo es hasta el fondo. Me fascina junto a Scooby. Gabar sin parar. Y revisar si el correo llegó. Me encanta cuando el agua salpiza sin más. Y perseguir al señor Paul en acción. ¡Voy a atraparte! Aún las pulgas me divierten a mí. Podríamos decir que todo me hace reír. Frío, calor, manchas de color. Todo me encanta y voy hasta el fondo. Desde la gran montaña hasta un pequeño ser. ¡Hola! Escapo el mundo alrededor para así quererlo también. Y puede que suene empalagoso, pero todo es tan hermoso. Más en mi interior hay mucho amor. Y cuando amo es hasta el fondo. Hasta el fondo, hasta el fondo. Yo todo adoro hasta el fondo. Foforo, fufufufundo. Muy bien, andando.